¡Hola! ¡Muy buena gente! Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a God of War, chicos. Bienvenidos a todos, a todas y nada, muchas gracias por el que estés siguiendo la serie. Sé que son muy pocos, la verdad. Esto lo que pasa es que te desanima un montón. Y bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer, gente? Esto es así en YouTube. Hay veces que hay juegos que van bien, otros juegos van fatal, como este. Así que bueno, pues nada, yo intentaré subirlo y hacerlo lo mejor posible. Y nada, gente, os lo traigo aquí al canal, el que me siga bien y el que no, pues nada. Bueno, pues vamos a ver, vamos a coger algunas habilidades. Estas son 2.000, vamos a ello, vamos a comprarnos esta, de ir a espartana. Venga. Estas son 3.000, estas son 4.500, estas son 1.500, estas son 2.000. ¿Qué me da? Estas son 1.500. Vamos. Vale, si no, si tenemos dinero, apunta pala, eh. Vamos a ver, de esta vamos a pillarnos... Es que estas son 2.000, tío. Estas son 1.500. Un ataque con salto, tío. Estas son 2.000, estas son otros 2.000. En el arco no tenemos nada que aprender, de momento. Vamos a subir esta. 2.000. 1.500. Vale, pues nada. Así nos quedamos, vámonos. Nos quedamos por esta parte. Uy, ¿dónde estaba el hacha, tío? Hay un cristal en ese soporte. ¿Lo enciendo? Claro. Claro, claro. Exacto, tío. Ayuda bastante. Vale, eh... Bien, ¿y ahora qué? Madre. Pues acaso... Se levanta. Vale, va. Los mensajes son pequeños para un gigante. ¿Por qué te ríes? Ah, era en serio. Siempre soy serio. Lo olvidé. Madre decía que nunca te interesó la historia. Los gigantes son una raza, como los elfos y las ultras. No es que sean grandes. ¿Y la serpiente del mundo? Vale, en su caso, gigante significa enorme. Pero solo hay una. Vaya, hay otro cristal. Dispara ahí. Bien. Vale. Bien, vámonos. Por aquí. Buah, un cofre, tío. Pero no son con los cofres de estos que... Pero bueno, a ver. Lo que hay. Vale. Poco común. Armadura de muñeca. Ver en el menú. Ostras, tú. Pero si estamos igual. Bueno, 13 de reutilización. Me la pongo. Vale. ¿Y ahora qué? Armas, no. Pero no le puedo poner runas. Vámonos. ¿Por dónde ahora, tío? Aquí no. No, pero lo que pasa sí, gente, que en vez de subir toda la serie, me dan ganas de subir solo el primer capítulo y ya está. Y jugármelo para mí. Es lo que va a pasar. Que todos los juegos de estreno que salgan, saquen. Como vea que doy apoyo, es lo que voy a hacer, porque... Vale, vamos. Capullo. Vale, cuidado. Niño, vamos. Venga, vamos. Hola, tío. De allí no me pilló. Pero, tío. Vale. Invocador. Mantén pulsado para ver la información del diario. Vale. A ver esto. Vida, bien. Mirad, ahí tenemos otra de estas, tío. Vale. Pero a ver cómo lo hacemos, ¿no? F. ¿Y dónde está la otra? Ah, mirad. Ah, pero estoy a tope, ¿eh? De vida. Vale, vamos a ver. A ver por aquí. Madre, tú. Y ahí no puedo saltar para allá. Oye, ¿y dónde está el cofre? Ah, es allí. Mirad. Vale. Cuidado, que hay otro allí. Bueno, otros dos. 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 Vamos. 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 Muy buena. Vale. A ver. Porque son muy... Son muy listos. Vale. A ver. Esto se sube por ahí. Allí hay otra piedra. Vale. Por aquí sí que no se ve nada, ¿eh? Vale. Aquí hay algo. A ver. Esto. Voy a matar a este. Y no veo nada más por aquí, tío. Por aquí. Aquí hay algo. Uno de seis. Nuevo conjunto de hallazgos. A ver. ¿Dónde está el cofre, tío? Si vemos ahí las marcas. Este no. ¿Pero esto para qué? Si no hace nada. Eh, eh. Hay un cofre ahí que nos hemos dejado, pero... Vamos primero a hacer esto, gente. O no. No sé. A ver. No puedo saltar allí, tío. ¡Hala! ¡Qué putada! Vale. Cojo eso. Vamos. Subir por aquí. Bien. A ver por aquí, entonces. Mirad. Ostras. Pero... Ah, mirad. Falta allí uno. Joder. Qué tío más grande, tío. Ese juega baloncesto fijo. Correcto. Ladrones y tesoros. ¿Ves las trampas? Sí. Afortunadamente saltaron todas. Agradece que sigan muertos. Vaya. Ostras. La estatua. Hemos pasado. Vale, vale. No te alteres. A ver. Vamos a mirar todas estas cosas que hay por aquí. Aquí hay cositas también. Este está vivo. Ah, pues va a ser que no. Vale, coge esto. Chico. Chico, ven aquí. No he visto esa lengua antes. ¿Qué dice? Sí, señor. Ah, este es Durathlor. Uno de los cuatro ciervos del árbol del mundo. Se supone que protege la entrada a Jotunheim mientras los gigantes duermen. ¿Seguirá allí? No lo sé. Pues no lo sé. Si no lo sabes tú... Vale, hay una puerta. Fuera cabeza. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Bien. Mal. Vale, venga. Joder, tío. Yo creo que lo hace con la cabeza, eh. Venga, vamos. Será por aquí. No hay otra, eh. Madre, ¿y ese qué? Vamos. Venga, tío. ¡Hala! Ahí está. ¡Hala! ¡Chaval! Ah, mirad, estamos en la otra parte, tío. Gente, hemos llegado al otro lado, tío. Por aquí no hay nada. No. Vamos. Vamos. Venga, fuera. Qué bestias, Kratos, tío. Exacto. ¡Ostras! Ahí va, que tenía otro ahí. Seguimos yendo a la cima. Busquemos cómo subir. Vale. Vale, por ahí se puede ir. ¿Y esto qué? Entrada añadida, eso. ¿Qué leches es? Ahí arriba hay cosas, tú. Mirad. Y ahí hay algo. Vale. Vamos por aquí. Que lo que encuentre bien, lo que no, pues nada. Chicos, lo dejamos. Ya me lo rejugaré. Y me lo haré todo. Para poder llegar al... Coger el platino, vamos. A cero. Bien. Bueno, este cofre sí lo hemos podido coger. Pero el otro no. Vale, a ver si podemos subir por ahí arriba. Dale a eso. Porque por aquí arriba no puedo subir, ¿no? Va a ser que no. Vale, yo creo que por ahí es por donde bajaremos. Vamos. A ver qué hay aquí. No, su deseo ha sido más complicado de lo que ella pudo imaginar. A ver. Aquí hay algo. Es un nombre. Hraesleer, creo. Significa terror. Saber añadido. Y esto... Ostras, qué guapo. ¿Qué o quién podría llamarse terror? Pues no lo sé. Vamos. Aquí hay un cubo. Vale, no habrá nada por aquí. ¿Quién habrá encendido las antorchas? Los muertos no necesitan luz. Atención. Sí. Vale, esto es para bajar. Como lo sabía. No, no, no. No bajes ahora. Vale. Vamos para adelante. Mira. 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 Hola. Basta. Solo estaba... Vale. Vaya ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Una mina Y si esta garra llega a la cima La meta está cerca Muy bien, ¿cómo la usamos? Parece que sirven para enrollarles algo Creo que sé cómo funciona La garra está a un lado Y si soltamos esto... ¡No! ¡Chico! ¡Oh, no! Creo que la cuerda se ha atascado bajo la roca Has sido imprudente Sí, señor Lo siento, señor Se atasca Pero tal vez podamos subir por ahí Después de... Bueno, de deshacernos de esas cosas ¡Aquí está fuego enemigo! ¿Lo lleva aquí? ¡Me 열�es! ¡Eche! ¡Ah! 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 ¡Gracias! Eso no va a ninguna parte. ¿Sabías cómo rodear el aliento negro? No te vayas a pensar que podría haberos evitado el marrón. Tenemos formas de evitar casi todo, sobre todo aquí. En su día vigente llevaba todo este tinglado. Mejoraron el diseño de las trampas Chotnar y crearon un montón de atajos. ¿Por qué te crees que son tan escurridizos? Ah, por cierto, cuidado con las trampas. ¡Al bajo! ¡Negro! ¡Negro! Ser pequeño como nosotros es una armadura natural, menos superficie para golpear. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué tal se va? Y no dejes que el torpón de mi hermano le ponga las manos encima. ¡Venga, vea, yo deje nada! Es siempre un placer. Ahora pidaos. Esto es inmenso. Es una montaña grande. ¡Aliota! ¡Aliota! Más trampas. Hay un túnel, pero tú no cabes. Ve tú. Bien. ¿Estás bien? Claro. ¿Estás bien? ¡Grombur, detrás de ti! ¡Párate! ¡Cuidado por arriba! ¡Sí! ¡Toma ya! Con esto hemos acabado. ¿Qué le sucedió? ¿Puedes moverla? Parece pesada. Puedo moverla. ¡Puedes moverla! ¡Suscríbete! ¡Ya lo veo! ¡Mira! ¿Habrá un paso por el portón de allá arriba? ¡Suscríbete! 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 Lo que no sea útil, déjalo. Lo sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Otro farón! Roto. Déjalo. ¿Para qué servirán? Tienen algo especial. Lo percibo. ¡Suscríbete! 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 Creo que es por arriba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La cuerda sigue atrapada bajo la roca. ¿No habrá que moverla primero? ¡Suscríbete! 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 Léelo. Vale. Tiene gracia. ¿Y eso? Una mano escribió solo Jotnar y otra añadió y también enanos. ¿Escribimos algo? No. 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 Gracias.